Mi nombre es Marco Urgiles Molina y pertenezco al Distrito 1, sector Guasmo, de Guasmo Sur. Bueno, a la ingeniera Sofía Espín la conozco desde hace muchos años, una mujer valerosa, de trabajo, inteligente, ya estuvo en la Asamblea Constituyente y demostró su capacidad. Y realmente nosotros queremos y sentimos la necesidad de que ella esté en la Asamblea por todo lo expuesto.